¿Quién dice que la risa de tanta alma joven tiene que migrar? Porque la chamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido o que nos venció el jamás? ¿Quién dice que el camino es imposible de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si Borinquen vive tras el huracán? ¿Quién dice que no hay manera de dar a tu historia un mejor final? Seguimos respirando y también por los demás. Porque la causa es buena, no me canso de tratar. ¿Quién dice que la vida se puede apuntalar? A fuerza de mentiras, reponiendo en vidas y olvidando amar. ¿Cómo borrar mis ansias sin echarnos a andar? ¿Por qué asumir que el norte está en el mundo y te mirar? ¡Arriba, Borique! ¡Libert! Y hablando de patria, buenas noches, aquí estamos con ustedes, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra sinceridad con ustedes, es un placer estar en este momento con ustedes, contribuyendo en esta noble causa. El día de mañana, si Dios quiere, me voy a dar una vuelta por Loíza Aldea, a cómo anda la gente por allá, y a medir en la manera como puedo también contribuir de otra forma, a tratar de ayudar un poco a la situación de las personas que ahora mismo están en necesidad. Mis hermanos y hermanas de Puerto Rico le ayudan, les brindamos con todo el amor que ustedes nos dan, nosotros nos sentimos por ustedes también. Vamos a invitar, ya que hablamos de patria, a Gilberto Santa Rosa. ¡Gilberto! Esta canción que se titula Patria. Esta canción que se titula Patria. Hace algún tiempo, me preguntaba un chiquillo, por el significado, de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta, me sorprendió con su pregunta, y con el alma en la garganta, le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas, Es como aquel viejo árbol, de que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas, después de muertas abuelas. Patria, son tantas cosas bellas, son tantas cosas bellas, son las paredes de un barrio, Es de su esperanza morena, es lo que lleva en el alma, todo aquel cuando se aleja. Patria, son tantas cosas bellas, 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 son tantas cosas bellas. Miren, los que suprimen a un pueblo, la patria es un sentimiento, en la mirada de un viejo, son de terna primavera, brisa de hermanita nueva, te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas, vengan. Miren, muchas gracias a Rubén, por venir a Boricén, y de mi parte también, un abrazo aportado entero, y a mi pana de Rubén. Muchas gracias a Rubén, por darnos tu mano y tu garganta, hermano panameño, y con tu voz, y con tu alma, Puerto Rico se levanta, amanece. Y que viva, viva Panamá, amanece, este parece Cholito, mañana es un día despierta y no me lo disfrutaste. Muchas gracias. Patria Son tantas cosas bellas Oh, 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 oh ¡Vamos! Puerto Rico se levanta, se levanta y se levanta Con espíritu y con alma Puerto Rico se levanta, Puerto Rico se levanta No nos cansamos de decirle a la gente tanto como lo queremos Ustedes con nosotros, toditos juntos y así nos levantaremos Con espíritu y con alma Puerto Rico se levanta, un abrazo de Rubén Que ha llegado a Borinquen a ver a los puertorriqueños Y apaguen sus ojitos de amorcito para medio Con espíritu y con alma Puerto Rico se levanta, oye ¿Cómo no he de levantarte si lo estamos pasando bien? Con cantantes de quilate, como Cheo y Rubén Con espíritu y con alma Puerto Rico se levanta, escucha lo que te digo familia Así es que yo lo veo, se han juntado y es feo Rubén, Rubén, Gilberto y el mafeo, Cheo Y después de la tormenta, Rubén, Gilberto y el mafeo, Cheo y Rubén Y después de la tormenta, Rubén, dicen que viene la calma Vamos a levantar el pueblo con espíritu y con alma Espíritu y con alma Puerto Rico se levanta, como sabemos que eso es así Puerto Rico se levanta, Rubén, Gilberto y el mafeo, no se cansa su garganta Vivir, tulito y con alma Lúdulo y el mafeo Espíritu y el mafeo, que eso es así Muchas tardes